Buenos días para todas y todos, saludamos a la audiencia que nos sigue a través de la página web y redes sociales de la Presidencia de la República. A continuación, le damos la palabra al portavoz del Gobierno Nacional, Alfonso Prada, Ministro del Interior, al término del Consejo de Seguridad. Administro, tiene usted la palabra. Muchas gracias, quiero saludar muy especialmente en esta época que ya comienza a sentirse más navideña a todos los colombianos y las colombianas que nos siguen en este momento. Me acompaña el señor alto comisionado para la paz que, junto con los mandos militares, el ministro de Defensa, la vicefiscal general de la Nación, el director nacional de inteligencia, dirigidos por el señor presidente de la República, sostuvimos un consejo de seguridad, es el consejo que tenemos todos los lunes a las 8 de la mañana, donde analizamos el comportamiento en general de las distintas expresiones de violencia o del delito que se presentan en cada uno de los departamentos y municipios de Colombia. Muchas medidas, pero básicamente queremos destacar el día de hoy un hecho que nos parece trascendente en el marco del proceso de paz total y es que el Ejército de Liberación Nacional, que se encuentra comenzando, como ustedes lo saben, diálogos en… obviamente se desarrollaron en este mes de diciembre, pero comienza ya formalmente en el próximo mes de enero en México. El ELN ha escuchado a la comunidad que apoya la paz total y que reclama un desescalamiento del conflicto en los diferentes territorios de la República. Por esa razón, habiendo escuchado los reclamos y los clamores de la comunidad, ha decretado un cese al fuego unilateral que el gobierno celebra del próximo 24 de diciembre al 2 de enero y aprovechamos para enviar un mensaje a todos los grupos violentos de todo tipo que están operando en el territorio para que ojalá recojan este clamor de la ciudadanía y esperamos pronunciamientos esta semana en relación con la posibilidad de desescalar el conflicto, de hacer ceses unilaterales y tener la posibilidad de compartir todos los colombianos y las colombianas una Navidad literalmente en paz. Producto de los distintos hostigamientos y las diferentes actividades que afectan a la comunidad, hemos dispuesto que en San Juan y en Calima, entre los departamentos del Chocó y del Valle del Cauca, se adelante un plan de abastecimiento y atención humanitaria, abastecimiento de alimentos, que va a ser coordinado por la oficina del alto comisionado y las fuerzas militares y de policía. Tenemos entonces dispuestos unos operativos. Me dirijo a la comunidad que ha estado hostigada en estas últimas horas, en estos últimos días, por la actividad de conflicto, que el gobierno no los deja solo un minuto y estamos en este momento haciendo una movilización para garantizar que no haya ningún tipo de afectación a la población civil en ningún sentido, comenzando por este proceso de abastecimiento. Este es el gobierno de la vida, es un gobierno que piensa presentar el 7 de febrero próximo el plan de desarrollo denominado precisamente Potencia Mundial de la Vida e inspirados en ello queremos rechazar hoy en forma contundente las masacres, los homicidios colectivos, los homicidios de líderes y lideresas sociales y los firmantes del Acuerdo de Paz del 2016 y cualquier tipo de agresión a cualquier ciudadano o ciudadana colombiana. Hemos estudiado las cifras del comportamiento de las agresiones a los ciudadanos y encontramos múltiples factores que no obedecen necesariamente a las dinámicas de los grupos armados que están en vías de diálogo y de los cuales hemos recibido ya expresamente las comunicaciones de la voluntad del inicio del diálogo. Esto lo explico brevemente y es que no solamente hay un tipo de tipología o de factor que determina una muerte o un asesinato colectivo o simplemente una agresión, una lesión, hay múltiples formas y hoy precisamente con los diferentes entes que nos reunimos en el Consejo de Seguridad intentábamos hacer una tipología de factores que inciden en los resultados de crecimiento de agresiones a la población y por esa razón al encontrar que son múltiples desde, obviamente ustedes lo saben muy bien, desde el trago, la exaltación, las riñas, los conflictos al interior de las familias, en las regiones, por razones de tierras, etcétera, hemos dispuesto que el próximo miércoles a las 5 y 30 de la tarde en las instalaciones del Ministerio del Interior nos reuniremos con la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional de Inteligencia, las Fuerzas Militares, la Policía, la Defensoría del Pueblo, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Instituto de Medicina Legal y el Ministerio del Interior a construir una sola metodología y un solo observatorio del delito y de la conflictividad social. Esto quiere decir que básicamente entendiendo que la Fiscalía tiene su propio observatorio y su propia forma de medición de cifras diferente a las de las Fuerzas Armadas y sus organizaciones de inteligencia, a la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado y a los que hacemos con el Comisionado de Paz y el Ministerio del Interior, encontramos que tenemos por lo menos entre 5 y 6 diferentes observatorios que históricamente han operado, insisto, con fuentes o con cifras diferentes y vamos a unificarlos en un gran observatorio de este comportamiento del delito y de la conflictividad social que nos permita anticipar las estrategias para combatir el mismo a partir del 1 de enero del año 2023. Finalmente, quisiéramos aprovechar esta declaración que puede ser de pronto de las últimas que hagamos durante este año si no se presentan hechos nuevos, quisiéramos dirigirnos a los colombianos y a las colombianas. Comienza la semana de la Navidad, comienza la semana de la Nochebuena y la semana del fin de año, del 31 de diciembre y desafortunadamente estas fechas coinciden con ser las mayores del comportamiento de agresiones, de homicidios, de lesiones en todo el país y se asocian mucho precisamente a la irresponsabilidad en el manejo del trago, de la pólvora, de la exaltación en las reuniones y por eso quisiéramos hacer un llamado a que a partir de hoy no solamente la paz total es la búsqueda, la desmovilización y el desarme de grupos de todo tipo, sino que nos respetemos, convivamos en paz y tengamos unas celebraciones navideñas en paz y plena armonía. La seguridad humana se trata de eso, que seamos capaces de convivir en estas épocas también como colombianos y colombianas felices. Por favor disfruten en familia y disfrutemos de la mejor manera posible estas festividades. De esta manera damos por finalizada la presente declaración. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a todos por su asistencia.